Una vez que entra a una sala de prensa, se sabe que algo pasará. Nunca le ha gustado mucho relacionarse con los periodistas, pero sabe que es parte de su trabajo, como ocurrió en su primer paso por Francia, el Olympique de Marsella. En Marsella llamó la atención su forma de trabajar, que incluía a un fiel escudero, un joven alto y de pelo largo que era su traductor. Su nombre es Fabriz Olseski. Desde comienzos de septiembre está en Chile con la idea de erradicarse en Santiago y así. Recuerda su experiencia con el loco Bielsa. Yo sabía que era una persona muy exigente a nivel del trabajo, muy riguroso y muy trabajólico, como se dice. Y no fue intenso. Supe que usted en algún momento de su vida estaba a cargo de un kiosco. Quiero saber si es verdad y en qué momento de su vida fue. Y cuánto tiempo y por qué. Fabriz estuvo al lado de Marcelo Bielsa durante un año. Era el mismo que se sentaba al lado del rosarino para traducirle todo en las conferencias. Y como gran recuerdo, quedó esta escena donde el técnico, en tono divertido, pidió un aplauso para su traductor. Usted se hizo querer un montón en Chile siendo argentino. Se hizo querer en Bilbao y se hizo querer acá, aunque no hable de idioma. Un periodista chileno creo que vino y hizo su pregunta y yo traducí el español al español. Entonces ahí fue el profe pidió un aplauso para mí. ¿Usted se hizo famoso en Chile? Yo pido un aplauso para nuestro traductor. Fabriz se mantuvo firme. Este francés, ha vecindrado hace dos años en Chile, no solo es el attaché de nuestra selección, sino que además era encargado de grabar las prácticas por especial encargo de Marcelo Bielsa. Don Marcelo Bielsa es una persona que conoce de fútbol y es muy, muy simpático. Archivo de 2008, el año en que Fabriz conoció al loco que lo invitó a trabajar como su traductor en el torneo Esperanzas de Toulon. Sí, comenzó acá cuando yo estaba viviendo en el año 2008 por el torneo de Toulon. Que yo siempre trabajo con el torneo de Toulon de manera voluntaria. En un año de trabajo este francés conoció bien a Bielsa. Cuando se enojaba había que huir, pero yo no podía huir, tenía que traducir. Por eso mismo siempre estuvo con el rosarino en sus momentos de furia. Incluso se informó que ambos casi terminaron a los golpes. Igual yo no soy del fútbol, entonces hay algunos códigos que no conozco bien. Y el profe con el carácter que tiene se enoja rápidamente. Pero sí, fue algo... Es que nunca con el profe todo está muy tranquilo. Hay que tener carácter para poder aguantar todo. ¿Pregunta si usted toma clase de francés? No, 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 nunca tomé. Aprendo solo. ¿La aprendo solo? Y así me va. Llevamos tres meses consecutivos con el entrenamiento de Puerta Cerada, que es un récord en Francia. Entonces todos los periodistas querían felicitar el club y el... Es una citación. Todos los periodistas. Cada conferencia tenía su momento especial. Bielsa intentaba responder lo más entendible posible para que Fabriz explicara bien sus conceptos. Tenía muchas palabras, un poco argentinas. Y para traducirlas, yo no... Con el tiempo encima, yo inventaba palabras como mitad francesa, mitad chilena o mitad española. Y una de esas palabras era caramba. Caramba es imposible traducir en francés. Entonces después era una palabra cuando los jugadores estaban medio enojados. La decían también como que el profe logró inculcar palabras a los jugadores que no hablaban español. Anécdotas como la petición de aplausos quedaron grabadas en la vida de Fabriz, aunque también hay otra situación que recuerda. Me gusta el fútbol. En una de esas hice un amor. Siguración con el pecho y el profe paró el entrenamiento y dijo a todos le aplaudían. Muy buen, carajo. Arriba. Bien, bien, Juan y bien. Muy buen. Fabriz quiere conseguir trabajo en Chile, no de traductor, sino en lo que sabe hacer mejor, la administración. Un francés que no quiso seguir al lado del técnico argentino que cumplió su año de contrato en Marsella y optó por no seguir en el mundo del fútbol, un ambiente que le dejó la experiencia de haber trabajado codo a codo con Marcelo Bielsa.